Soy un chico de la calle Camino a la ciudad, tú me darás sin molestar a nadie Y voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando sos la madre? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando sos la madre? Estrella de rock and roll Presidente de la nación Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el motor Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro bragasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones, tras generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No les puedo pasar Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando sos la madre? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando sos la madre? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando sos la madre? Nene, nene, ¿qué vas a hacer antes de los